Y haciendo un exorcismo, hace muy poquitito, el demonio me decía, haciendo una oración de liberación, me decía, en un lugar X, en una persona X, me decía, con odio, con llanto, con desesperación, se agarraba de la mesa, así como, mal, ya viene, ya viene, ya viene. ¿Verdad? Humilladísimo, decía, soy derrotado, ¿y por qué dices que soy derrotado? ¿Por qué dices eso? Porque viene, y ya no, por eso lo digo, ya no tengo por qué guardarme esto, y por eso lo estoy diciendo. ¿Y cómo sabes que viene? Lo sentimos, lo sentimos en el infierno, sabemos que nos queda poco, lo sabemos adentro, adentro sabemos que se está aproximando. Y es así, porque si va a venir en un momento donde el mundo está mal, yo no creo que pueda estar más mal de lo que está, porque ya se dio vuelta la ley natural y ya no hay más nada que dar vuelta. Primero, se rechazó la ley divina, pero ahora, después se rechazó la ley natural. Luego se despreció, no solo se negó, ni se atacó esa fe, y ahora se ataca la ley natural, no solo no se va por la línea de la ley natural, no se la acepta, sino que se la ataca. Se violenta la ley natural, y nos hacen creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno.